Optimistas y de buen ánimo, así se vieron los mandatarios de Estados Unidos y Francia esta mañana durante su encuentro en Londres. Donald Trump y Emmanuel Macron decidieron poner freno, al menos momentáneamente, a la guerra comercial en la que se habían sumergido en los últimos días. Hay un gran comercio con Francia y tenemos una pequeña disputa. Creo que probablemente podemos resolverlo. Tenemos una gran relación comercial y estoy seguro de que en un corto periodo de tiempo las cosas se verán muy optimistas. El motivo de la disputa fue el anuncio de Francia de imponer un gravamen del 3% a las multinacionales que prestan servicios digitales como Google y Amazon sobre los ingresos acumulados en el territorio francés. En respuesta, la Casa Blanca dijo en un comunicado que empezaría a imponer aranceles hasta de 100% a varios productos franceses como el champán, los cosméticos, los bolsos y el queso. Un ojo por ojo y diente por diente. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, tildó esta amenaza de inaceptable. Pero Estados Unidos tiene que saber que si impone sanciones a Francia, la Unión Europea estará lista para reaccionar y reaccionar fuertemente. El bloque comunitario considera que es la Organización Mundial del Comercio quien debería resolver esta disputa. De no llegar a un acuerdo, las sanciones estadounidenses entrarían en vigor a partir del 14 de enero.